Bueno y ahora tengo el gusto de presentar al senador puertorriqueño Juan Hernández Mayoral del Partido Popular Democrático que nos visita aquí en el centro de la Florida Muchísimas gracias por tenerme aquí Lo presento como senador o como el hijo de Rafael y Lilia Como Juan Eugenio Hernández Mayoral Yo soy muy orgulloso de quienes son mis padres y estamos aquí obviamente para ayudar al presidente que más ha ayudado a Puerto Rico Precisamente te iba a preguntar de eso y va a concluir la administración de Barack Obama No, 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 va a continuar Aguanta que todavía no se ha cantado, no ha terminado el partido Vamos a, te quería hacer esta pregunta Vamos a hacer un balance de los cuatro años de Barack Obama como Puerto Rico se ha beneficiado con la administración del presidente Obama Puerto Rico comenzó en enero del 2009 con una recesión terrible y el presidente Obama le ha puesto una inyección económica al país ¿A qué tú te refieres con inyección económica? Le ha asignado siete billones, billones de dólares en fondos ARRA que ahí pudimos pavimentar, pudimos renovar, remodelar escuelas pudimos remodelar instituciones hospitalarias y eso nos dio una inyección bien importante Aparte de eso, dos millones de puertorriqueños fíjate que nosotros somos 3.8, dos millones se benefician de la reforma de salud del presidente Barack Obama eso es mucha gente en Puerto Rico Pero sin embargo, Juan, como tú me explicas que Puerto Rico está incluida entre los cinco destinos más peligrosos en el Caribe y Latinoamérica y creo que a nivel mundial por la delincuencia, por el narcotráfico, por la criminalidad, por la inseguridad Puerto Rico tiene un problema que todo el mundo sabe del problema de las drogas que a nosotros nos usan como un puente para la costa este de los Estados Unidos pero el presidente Barack Obama se ha comprometido con Puerto Rico de poner más recursos federales del Coast Guard para atajar ese problema Pero eso lo dijo hace cuatro años atrás cuando estaba en su candidatura No, 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 no Eso es algo que ha ido comprometiéndose el presidente y que se están dando los recursos para hacerlo Lo que pasa es que el problema en Puerto Rico es bien grande Uno de ellos, uno de los tantos que tiene Y la policía de Puerto Rico está a punto de ponerse en sindicatura por unos problemas que tiene la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal está trabajando con la policía de Puerto Rico para sacar a ese departamento de ese problema Pero el presidente Obama nos ha ayudado y nos continuará ayudando muchísimo Pero fíjate, Romney Fíjate la diferencia con Romney No, pero Romney no es presidente No, pero espera, espera, espera ¿Cómo está Romney esta pelea? Esto es que hay que escoger entre dos personas Sí, pero todavía no hemos escogido Estamos haciendo el balance, compadre Espérate Juan, no meta el pie en el acelerador Barack Obama tú dices que ha contribuido al mejoramiento de Puerto Rico Muchísimo, muchísimo ¿Cómo tú me explicas que el desempleo hoy por hoy está en 13.5%? El desempleo de Puerto Rico está alto porque el gobernador republicano despidió 30.000 empleados públicos Porque tenía que balancear el presupuesto Eso no fue Barack Obama Eso fue el gobernador republicano Pero Juan, tenía que balancear el presupuesto y lo logró ¿Cómo tú hubieras hecho? ¿Qué medidas tú hubieras adoptado? Porque sigue cogiendo prestado Pero es que le dieron a Fortuño le pasó de alguna forma salvando la diferencia Dime si estoy equivocado Lo mismo que le pasó a Barack Obama Le dieron un muerto O sea, Barack Obama agarró a este país en crisis Fortuño agarró a Puerto Rico en crisis Y Barack Obama ha logrado echar a Estados Unidos hacia adelante Fortuño no Fortuño no Fortuño no lo ha logrado Y en Puerto Rico ahora venimos para un cambio En noviembre ¿Cómo tú hubieras resuelto el problema del déficit fiscal? El déficit fiscal Yo no hubiese despedido un solo empleado público Yo hubiese bajado los sueldos de todos los empleados públicos para entonces que el gobierno tuviera mayores recursos Yo no hubiera despedido a nadie Ahí despidieron tanto a matrimonios padres y madres en un mismo matrimonio Y eso fue un desastre en Puerto Rico Y por eso es que nosotros tenemos que echar hacia adelante la economía Y el candidato de nosotros en Puerto Rico, Alejandro García Padilla Tiene un plan económico para llevar a Puerto Rico hacia adelante Pero aquí yo estoy para echar hacia adelante a Barack Obama Bueno, yo sé, tú estabas loquito por aterrizar ahí Y te iba a venir Ahora, Juan, espérate un momento La estadidad Ajá Háblame de eso De la estadidad de Puerto Rico Barack Obama ha dicho que él respeta la estadidad de Puerto Rico O la decisión La decisión O sea, Barack Obama en el informe de Casablanca Ha dicho que él está neutral En términos a la decisión que pueda tomar el pueblo puertorriqueño Y nosotros felicitamos al presidente porque él está neutral El pueblo puertorriqueño Ahora hay un concurso de belleza el 6 de noviembre Porque eso no es, el Congreso no está comprometido con los resultados Ahora sí me tiraste la bola a la cabeza ¿Qué tiene que ver el concurso de belleza con lo que estamos hablando? Bueno, porque va a haber un plebiscito ahora el 6 de noviembre en Puerto Rico Y el presidente pues respeta la decisión de los puertorriqueños Pero va a ser un proceso que no tiene un compromiso de respaldo del Congreso de los Estados Unidos Por eso es que yo te digo que es un concurso de belleza Ahora bien, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama Nos respeta a los puertorriqueños Y aquí en la Florida Central Hemos venido, y tú eres testigo Personas de ambos partidos políticos Los que quieren la estadidad para Puerto Rico Y los que queremos continuar con el Estado Libre Asociado A apoyar al presidente Obama en su reelección Estamos todos unidos, los dos grupos a favor del presidente La recomendación viene de muy cerca, como dicen en mi barrio Ahora, yo sé que del 75% de los votantes nuevos que se han inscrito aquí en la Florida El de los 84 mil que se han inscrito en los últimos años El 75% son puertorriqueños Eso cuenta que tienden a votar demócrata Pero vamos a terminar Yo te dije que te iba a tirar una curva afuera Aquí la tengo No te preocupes Discurso suyo el 13 de febrero del 2008 Usted terminó diciendo Señor presidente Con Barack Obama, Estados Unidos y Puerto Rico Va para adelante Va para adelante Puerto Rico a estas alturas del partido Sí señor Y ese mensaje yo lo di Cuando endocé al presidente Obama En el hemiciclo del Senado Y él es mi presidente Y va a continuar siendo el presidente de los Estados Unidos Y a Puerto Rico le conviene Y a los puertorriqueños nos conviene Que él continúe en la Casa Blanca Él nombró a Sonia Sotomayor Como jueza del Tribunal Supremo Eso es bien importante Pero Sonia Sotomayor no va a ser La primera hispana La primera hispana Ok, pero Sonia Sotomayor está en el Tribunal Supremo No para legislar nada más que a favor a los puertorriqueños No, no, no Para ser imparcial Es imparcial Pero es un reconocimiento a la comunidad boricua Ok, simbólicamente Y hispanos No, es una realidad Es una realidad Sonia Sotomayor no está para apoyar a todo lo que sea puertorriqueño latino No, no, no Claro que no Y nombró a un embajador en El Salvador Que es puertorriqueña Mari Carmen Aponte O sea, el presidente Obama Nos ha apoyado a los puertorriqueños Y los puertorriqueños tenemos que salir masivamente A apoyarlo a él Él apoya a los estudiantes Los estudiantes Romney le quieren cortar las becas Pell por la mitad Y van a recibir mil dólares menos O sea, que hay una diferencia bien grande Hay de todo Hay de todo Mira, Romney Espérate, espérate Romney Quiere bajarle los impuestos a los ricos O sea, eso es una barbaridad Y a la clase media le va a subir los impuestos ¿Quién dijo eso? Ah, eso lo ha dicho Romney Él no le importa el 47% de los americanos Lo ha dicho Tú sabes que se malinterpreta muchas cosas Y se manipula mucho la información No te digo que tú lo estés haciendo Hay un video Hay varios De los dos lados Lo que más lamento es que se nos acabó el tiempo Porque esto da para seguir hablando Está bien, pero mira Lo más importante es que antes del 9 de octubre Que eso es en menos de dos semanas Se vayan todos a inscribir Todos a inscribir 3, 2, 1 Se acabó Gracias Juan Te agradezco mucho tu visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video